Si me la ven te fue por venganza, a ver si pago un golpe la burla se amanza Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si no hay más esa te sudejo que juntas tus amenazas No me importa si me gustan tus amenazas Gracias por ver el video.